y bueno bueno sean bienvenidos nuevamente aquí a ninjala estamos ya de regreso después de que la temporada pues ya literalmente se acabó completamente y bueno pues comenzamos tenemos nuevo pase de batalla tenemos nuevas cosas nuevas cosas de la tienda hay varias cosillas nuevas que están justamente metiendo vamos a ver acá bueno primero y antes que todo vale vamos a ver la tienda en primer lugar pues ya tienen lo que es este la actualización de esto ya pueden volver a comprarlo si compraron el de 192 pues que te da mil monedas más 300 adelante yo generalmente es el que siempre les digo que pueden comprar más que nada para el pase de batalla y ahorita vamos a revisar pase de batalla para checar esta bueno si vale la pena comprar el pase de batalla vale y bueno ya saben todo lo demás todo dependiendo de qué es lo que quieran yo no les recomiendo tanto esta les recomiendo más que se esperen a esta porque es una de las que mejor les va y va a venir una colaboración con hatsune miku así que vamos a checar si van a repetir las cosas de la tienda o ya no van a salir ya lo estaremos viendo vale entonces bueno mini pase de ninjala por 300 o puedes comprar el pase de ninjala por 950 este es el paquete de categoría más 25 que te da 25 niveles más este el pase de ninjala y cada nivel te va a costar 100 recuerden eso vale ahora en cuanto a esto ahorita vamos a ver la lista de recompensas de una vez primero es que una de las skins que está trayendo este pase de batalla se ve muy bien está muy bien este skin la verdad pero desafortunadamente el pase de batalla sigue siendo muy malo lo puedes comprar para obtener todo esto de aquí pero sigue teniendo cosas muy malas que siempre nos estaremos quejando primero solamente vienen dos skins y algunos este reacciones es lo único que vas a poder obtener directamente de esto entonces primera skin la de robot vale después de esto vas a tener varios niveles hasta que llegues al nivel 13 donde vas a obtener este bueno esta parte de reacción entonces no está tan buena después de ahí vas a obtener otra reacción más adelante aquí que es esta pues ahí si la quieres también aquí la puedes conseguir y la otra reacción que vas a conseguir está más para acá adelante a ver déjeme ver a chingada donde acá está es esta si ustedes recuerdan cuando estuvo lo del aniversario este era algo de lo que hacías cuando estabas en el menú literalmente vale ahora ya después de ahí ya no tiene absolutamente nada bueno este pase de batalla solamente lo que te da para que sigues subiendo y lo chido es la segunda skin es exactamente esta miren la verdad es que se ve muy buena me hizo recordar creo que no me si me acuerdo si era medabots o los gatos samurai o algo por el estilo y ya el último nivel que justamente te va a dar el traje sale este es el traje que te dan la verdad es que si quieres comprarlo adelante solamente recuerda una cosa a las misiones siguen siendo basura la verdad pero bueno ya le estaremos checando ahorita que vayamos a esa sección sale entonces mientras tanto pues vamos a ver que de nuevo en la tienda el evento ya terminó pasado el evento ya no puedes conseguir las skins de colaboración nada más se conseguían durante la parte del evento aunque ahorita acaban de meter nuevas cosas que pues puedes comprar no está por ejemplo esta de los cuchillos que parece muy yoyos tenemos esta armadura aunque no sé por qué te la dan así pero no te dan el casco o sea que el casco viene aparte o por qué o por qué aparece esto la neta está muy raro vale trenzas y un nuevo traje de gato solar le digo que parecen como trajes de los gatos samurai no algo así y bueno ya este miren o sea vean te venden esto y aquí te lo venden aparte el casco o sea neta que mal pedo o sea eso ya está muy cabrón te están queriendo cobrar algo aparte o sea te están comprando te están vendiendo la skin separada no de esto ya está muy mal la verdad es que si ya ninjala la neta no no les conviene y bueno pues ya vemos aquí lo único nuevo que hay es esto más algunas cosillas ahí extras vale y después de esto pues creo que metieron más cañas y metieron nuevas cañas tres nuevas cañas de pescar vamos a ver esta caña dónde está habilidad no 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 cancela 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 si ya sé yo quería ver la habilidad probador no habilidad aquí está para esta tiene incremento de facilidad para tirar el anzuelo requisito grande y incremento de bonificación por tirar del anzuelo bueno te dan dos bonificaciones ahí luego tenemos esta que tiene incremento de la reducción de resistencia al tirar en los medianos y reducción de resistencia del pez no es muy bueno también y esta última que requisito incremento del ángulo al tirar incremento de la reducción de resistencia al tirar pero esta solamente sirve para los peces pequeños tienen que tener eso en cuenta cuando vayan a comprar una caña de pescar generalmente es mejor cuando utilizas para los que son grandes por ejemplo creo que será esta caña de dragón si requisito grande reducción de la resistencia del pez este les va a ayudar mucho vale que de hecho la que yo compré pues ya ven que fue la espada es esta de aquí esa yo la compré más que nada porque esta me da incremento del ángulo al tirar en los peces grandes e incremento de la reducción de resistencia al tirar esto me ayuda para capturar muy bien yo esta caña la veo muy equilibrada y es de las mejores que se las puedo recomendar vale pero solo si les gusta pescar entonces vamos a ver los expendechicles que tenemos para el expendechicle ahora primer traje que de hecho se paga tendría que ser con monedas de yala ah pues no esta tan mal esta esta bonito los colores queda bien el atuendo vale pues ahi tienes este ahora el segundo traje que te dan es este pero recuerde que para poder obtener estos aqui si es meterle dinero eh aqui si es con yalas nada mas vale el siguiente y este es el ultimo que este es el digamos entre comillas gratuito que es el del doctor pero esta en un color distinto sale el de burton el traje de burton pero esta en un color diferente entonces ya queda de ustedes pues si quieren tirar o no yo tengo ahorita 340 que vendría a ser como 34 tiradas mas entonces yo mejor me voy a guardar esas tiradas para después otro traje porque la neta no me convence ninguno de estos vale ahora ya que vimos esto va a venir una participación con Hatsune Miku eso si hay que tenerlo muy en cuenta eso vale y bueno eh del equipo que metieron nuevo armas de chicle nuevas ah vale vale metieron la puerta este es uno de los nuevos que metieron con nuevas habilidades vale tiene puerta la puerta que yo aguja de chicle caida del puño de hierro y ola sofocante vale ya tenemos ahí uno nuevo entonces ya tenemos una nueva arma después la estaremos viendo y también ya saben los potenciadores por lo visto creo que no hay nuevos vale entonces déjenme checar aqui no no hay nuevos siguen los mismos por lo que veo vale vale esta bien ahora este en la parte de avatar ya me acordé en su avatar recuerden que si completaron el pase de batalla van a poder tener acceso a las skins que es esta la de traje de bruja a la moda y la otra que es uniforme de acecho ah no este no es es este el uniforme de aprendiz de mago vale son los que dieron de la vez pasada los del evento de evangelion y todo esto pero bueno chequen que trajes van a querer si van a comprar el pase de batalla la verdad es que recuerden que es es barato lo pueden conseguir les van a dar los skins algunos de estos que literalmente vendría a ser un precio mas pues puedo decir economico entre comillas vale no esta tan caro no esta tan barato pero esta bien es ahora aqui justamente con el pase de batalla cuando estas comenzando te dan cosas como únete al combate ataca y acierta usa un ninjutsu chicloso si por ejemplo yo quito esto vale lo cambiamos me va a salir evita sufrir daños por 15 segundos después si vuelvo a cambiar me va a cambiar por otro bueno aparte de ese este ataque de cierta por 15 segundos esta bien no manches usa un ataque especial destruye un drone este destruye este como se llama haz un ninjutsu haz un este un como se llama un este un nippon elimina dos oponentes o algo por el estilo pero mientras mas vaya subiendo el nivel mas va a ir aumentando el pase de batalla y peor va a ser el momento de tratar de subirlo porque se aumenta mucho el nivel esto es algo que yo me he quejado mucho y me seguiré quejando porque es una mierda lo voy a decir así es una mierda que ninjala te haga esto de que tu pase de batalla y te cuesta un chingo de trabajo subirlo sobre todo ya a partir del nivel 70 ya valió madres y luego los tiempos que te dan son pocos niveles para poder subir ciertas cosas vale pero bueno ya dejemos eso de lado ahora eventos que eventos tenemos tenemos el bat el evento de batalla como siempre lo tenemos aquí recuerden ver siempre las fechas están ahí arriba dice que el 22 de noviembre al 29 de noviembre va a estar disponible de 8 a 8 sale para que lo chequen con esto te vas a ganar nada más este algunas pociones y algunos de estos para tus equipamientos vale ahora este es el recompensa de prestigio de todos contra todos son batallas para que vayas a hacer de la WNA y mientras más puntos consigas miren pues vas a poder conseguir incluso aquí hay yalas sale entonces aquí yo la verdad si les digo que se vengan a hacer esto para que obtengan sus puntos y así puedan obtener varios yalas gratis con esto puedes comprar incluso el pase de batalla por eso el pase de batalla ya no tiene tanta importancia ya no le dan tanta importancia a estos cabrones pero bueno también está recompensa de prestigio de todos contra todos ahí están las recompensas que te van a dar vale más aparte algunos premios extras y esto pues lo puedes ir haciendo ahora el otro es este que es el de recompensa de prestigio combate en equipo que es el que a mí me gusta más hacer así que este les recomiendo mucho ya tengo ahorita 600 puntos todavía va a terminar hasta el 22 de noviembre maldición ah no ya terminó de hecho creo que ya terminó este bueno pues aquí había puntos ya no pude completarlo porque como me puse otras cosas pues ya está tenemos también el recompensas de prestigio combate en equipo también aquí están otro que es este de bonus de conexión diario cada día que te conectes te van a ir regalando algo otro estoy aquí en el nivel 20 y te vas a llegar aquí hasta el nivel 35 vale pero termina el 22 de noviembre otra vez ya termina entonces entonces ya no te lo dan sale entonces no sé por qué siguen paraciendo estos eventos el nuevo login diario es este vale aquí te van a estar dando ay perdón aquí te van a estar dando cosas igual también te van a dar yalas para que puedas juntar y yo ahorita lo que hago es juntar los yalas que tengo y mejor comprar este el pase ya cuando lo tenga cuando tenga los yalas suficientes vale entonces para eso pues podemos ver cuántos yalas tengo a ver déjeme checarlo desde aquí tengo 710 para comprar el pase de inyala necesito 950 creo si 950 me faltan 200 esos 200 los puedo conseguir fácil aquí mientras estoy jugando e incluso el mismo pase de batalla te puede dar algún nivel para que tú puedas irlo colocando vale vamos a ver aquí con y para checar ese pase y justamente aquí tenemos a ver de acá arriba hasta qué nivel te van a dar algo esta madre no te dan nada hasta el nivel 36 te regalarían 100 yalas y después de ahí hasta que otro nivel te regalan algo arriba hasta el 66 pero entonces yo les recomiendo mejor vayan completando su pase por día váyanse a algunas partidas practiquen prueben algunas armas sigan con la parte de laboratorio agárrense una buena skin prepárense una excelente skin pónganse algún traje practiquen con todo y pues ya para que vayan teniendo entonces chequenlo el pase de batalla la verdad es que no es muy bueno no me gustó está muy chafa a comparación de otros aunque las dos skins están buenas la skin del final está mejor pero bueno eso depende ya de cada uno de ustedes así que bueno gente pues muchas gracias por haber visto esto de ninjala después voy a empezar a traer más gameplays de esto ahorita ya empezó la nueva temporada y cuando venga el evento también vamos a revisarlo vale me tengo pendiente una de los potenciadores para empezar a revisarlos vamos a ir checando y vamos a empezar a revisar también en algunos torneos y cosas para jugar ya no lo he usado mucho pero es que literalmente el tipo de combate no ha cambiado nada no ha cambiado nada sigue igual sigue siendo el mismo muy random entonces ya depende mucho de tu habilidad y sobre todo depende más de la suerte y de que arma te quieras llevar vale entonces yo estoy maneando todo lo que son katanas y ya lo estaremos viendo así que bueno gente pues muchas gracias y nos estaremos viendo hasta el próximo gameplay cualquier duda ya saben déjenla en la parte de aquí abajo yo les respondo esas dudas vale entonces nos veremos hasta la próxima vámonos vamos a ver ¡Gracias!